Música Bueno amigos, acá nos encontramos en la entrada de la Casa San Isidro, la cuna de la libertad de América. Música En ella se escribió su magnífico mensaje al Congreso de Angostia. Una de las clases de libertador, acá en Ciudad Bolívar. Música Bueno amigos, bienvenidos a la Casa San Isidro, a la casa donde el libertador pasaba sus días de descanso en Ciudad Bolívar. También se cuenta que aquí pasaba algunos periodos de guerra mientras él estaba dictando el Congreso de Angostia. Acá podemos ver un pequeño camino de entradas, el cafetín, en aquella época se utilizaba a lo mejor para el descanso de los guardias, para amarrar sus caballos. Y vamos a mostrarle la entrada y la belleza de esta casa. Aquí estamos a sus alrededores. Encontramos la Casa San Isidro y aquí podemos leer que esto sirvió de orfanato y escuela en el año 87. Y aquí, donde Bolívar pasó la mayoría de su tiempo acá en Angostura del Orinoco, hoy Ciudad Bolívar. Esta es la Casa San Isidro, debido a que su dueño era fiel devoto a San Isidro. Le colocó Casa San Isidro. Esto sirvió como orfanato y escuela. Y en varias ocasiones ha sido remodelado ya que las estructuras originales se han ido deteriorando. La mayoría de las casas de acá de Ciudad Bolívar han sido construidas con la sangre del albuey y el albagareque. Aquí podemos ver la cerámica original de la época. Hemos visto que ha podido resistir muchos años, ya más de 200 años en la historia. Los pisos son de piedra, bastante resistentes. El día que nos estuvo contando acá la visita, nos dice que la mayoría de los muebles han sido preservados originales desde la época, aunque algunos que se han ido deteriorando han sido restaurados por allá. Que tenemos la misma casa de restauración, súper cerca de la Casa de Castanís. Bueno, podemos ver que tiene un estilo colonial. El techo es de unas llamadas caña blanca o también caña amarga, que se puede ir deteriorando con el tiempo. Pero me he dado cuenta que la gobernación de acá del Estado de Bolívar ha estado muy pendiente de estas hermosas estructuras coloniales. El día nos contó que por este tamarindo que vemos allá, en ese palo, que vemos allá justo al frente, era donde Simón Bolívar amarraba a su caballo palo. Bueno, y es verdad, como podemos ver aquí se ve como una entrada de un potrero y justo por aquí también los invitados que venían a esta casa, bróceres, amarraban también sus caballos. Porque de verdad, esto se asemeja mucho a lo que nos pintan en nuestros libros de historia en Venezuela. Se asemeja mucho a las películas que hemos visto sobre Simón Bolívar, las series, este tipo de arquitectura que podemos ver. Y me parece muy bonito estar viéndolo, porque de verdad no había visto tanta preservación en una casa antigua. Y también muy importante porque aquí estuvo el libertador de síntomas. El 15 de febrero de 1819, en el acto de instalación del segundo Congreso de Venezuela, discurso del general Bolívar al Congreso de Venezuela. Señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de armas de su mando ha convocado a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la Divina Providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto Congreso, fuente de la autoridad legítima. Deposito en él la confianza y la voluntad soberana del árbitro del destino de la nación. Cuando transmito a los representantes del pueblo el poder supremo que se me había confiado, colmo de los votos de mi corazón lo que mis conciudadanos y nuestras futuras generaciones, todos lo esperan de nuestra sabiduría, rectitud y prudencia. Al cumplir con este dulce deber me libero en mi inmensa autoridad que me agobiaba, como la responsabilidad ilimitada que pensaba sobre mis débiles fuerzas. Solamente una necesidad forzosa unida a la voluntad imperiosa. Por parte del pueblo me habría sometido al terrible y peligroso encargo de dictador y un jefe supremo de la república. Pero ya respiro, devolviéndolos a esta autoridad que con tanto riesgo, dificultad y pena he logrado mantener en medio de las tribulaciones más horrorosas que pueden afligir a un cuerpo social. No ha sido la época de la república que he presidido, una mera tempestad política, ni una guerra sangrienta, ni una anarquía popular. Ha sido, sí, el desarrollo de todos los elementos desorganizadores. Ha sido la explosión de un torrente infernal que ha sumergido la tierra de Venezuela. Un hombre, y un hombre como yo, que Díquez podría oponer al ímpetu de estas devastaciones. En medio de este piélago de angustias, no he sido más que un vil juguete del huracán revolucionario que me arrebataba como una débil paja. Yo no he podido hacer ni el bien ni el mal. Las fuerzas irresistibles han dirigido la marcha de nuestros sucesos. Atribuírmelos no sería justo. Sería darme una importancia que no merezco. ¿Queréis conocer los autores de los acontecimientos pasados y el orden actual? Consultad a los anales de España, de América y Venezuela. Examinad las leyes de Indias, el régimen de los antiguos mandatarios, la influencia de la religión y el dominio extranjero. Observad los primeros actos del gobierno republicano, la ferocidad de nuestros enemigos y el carácter nacional. No me preguntéis los efectos de estos trastornos para siempre lamentables. Apenas se me puede suponer simple instrumento de los grandes móviles que ha obrado sobre Venezuela. Una sociedad entera rodeada de todos los inconvenientes que presenta una situación más singular y difícil. Cualquier grito del pueblo puede ser encubierto de un peligro desconocido. Esto es historias y verdades de Venezuela. Estos cañones que logramos apreciar, uno de ellos fueron encontrados cuando el río bajó a su cota mínima. Ellos datan de aquella época de grandes hazañas históricas y que son exhibidos ahora acá en la Casa San Isidro. También se puede decir que estos cañones eran utilizados por la artillería española ya que nosotros los venezolanos solíamos luchar con lanzas y espadas. Actualmente la casa tiene como nombre Casa Museo San Isidro. Formaba parte de una hacienda donde se realizaba cultivo de café. Por parte del señor don José Luis Cornieles, quien fue amigo de Simón Bolívar. Anteriormente dicen que fue conocida también como Casa Morichal, Casa Isidro y también la Casa del Tamarismo. Con el paso de los años, la casa también pasó por inquilinos, propietarios. La finca se proclamó como parte del patrimonio cultural del Estado Bolívar. La hacienda le dieron por nombre Museo La Talavera, dándole homenaje al doctor Mariano Talavera y Garcés, quien fue un obispo de Guayana. Es visitada diariamente por muchos turistas y tiene orientadores y guías, estudiantes y colaboradores de la Sociedad de Cultura de la Gobernación del Estado Bolívar. Los principales materiales utilizados en la construcción fueron piedra, fachadas de patios, muros y secundarios eran de mampostería de adobe, techos de viga y sangre de buey. También con la cubierta de caña amarga y barro. La casa colonial se construía hacia adentro. Por lo general consistían en fachadas simples y rodeadas de jardines. Las habitaciones se construían en un patio interior, generalmente estaba rodeado por columnas y vegetación. El dato curioso es que el barro ayudaba a mantener la humedad y así tener una casa más fresca. Cada año, el 15 de febrero, en este patio se realizan actividades militares en honor al Congreso de Angostura. También se realiza la ofrenda floral, los pasos magistrales en el área militar y también las ofrendas de parte de los distintivos de la Gobernación del Estado. Hemos terminado nuestro recorrido por la Casa San Isidro, así podemos ver su fachada. Y acá tenemos a la estatua de Simón Bolívar más grande del planeta. Además de esta escultura, es la más alta de Venezuela con una altura de 9,60 metros, su pedestal de 0,60 metros y el peso es de 8,500 kilogramos. Una obra del escultor Manuel de la Fuente, la cual fue inaugurada en el año 99 por el entonces presidente Rafael Caldera. Lo que me llevo de Ciudad Bolívar es el gran reconocimiento y honor que le tienen a nuestros próceres, en especial a nuestro libertador, lo cual la ciudad lo lleva por nombre y representa todo lo que fue Venezuela en el inicio de una patria. Representa todo lo que sucedió para poder ser libres y tiene como recuerdo todos los objetos y documentos en esta ciudad para renombrar el inicio de nuestra patria. Querida audiencia, me siento agradecida por estar al tanto de todos los capítulos de esta serie. Se aproxima el tercer y último y espero que estén atentos para que no se lo pierdan. No olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir. Me estarían apoyando mucho. ¡Chao!